Amigos, gran partida que hemos visto con Pollo Moe y los muñecos chingones. Una partida de lujo, santificado Pollo Moe. Hemos visto la fuerza Wagner, una partida tremenda. El Lomo, ¿qué dice el Lomo? Mirá que habló de afuera este cuando estábamos jugando el Lomo. Mirá que habló, el biólogo, ¿qué habló? Encapuchado, encavernado. Pero vos la diste. Bueno, amigos, ahora sí. Igual que la muerte. La fuerza Wagner, fue una partida tremenda, sabrón, que va a quedar en los anales. Había uno de Peñalol, ¿a qué? Cállese, cállese, no llamé, no llamé. Cásate la boca, vos casaste la boca. No, no, no llamé, no llamé. ¿En cualquier momento me voy? No, no, no. No, no, tranquilo, tranquilo. No, no, vio, tranquilo. Muy bien, muy bien jugado. Vas vos de tuto, pues, ¿no? Sí, sí, el Lomo, Lomo, estás bien, Lomo. No empeces a hacer cagada, no empeces a hacer cagada. Te van por el defensor, todo el mundo lo sabe. Te van por el defensor. Defensor Sporting. Sí, vos no te dejés impresionar. Biólogo, vos seguís con tu plaza, maestro. Decime Sporting. Pero no podés hacer eso, enfermo. Mirá, trabó todo. ¿Cómo podés creer esto? Pero, ¿cuánto? Muchos segundos. La verdad es el fuerza pan. ¿Y entregaste un peón al pedo? No, mijo, no. Por tirar un lance. Mirá cómo se ríe, Gerardi. Pero mirá cómo se ríe, eh. Por tirar un lance, Biólogo. Mirá, ahora sí que... Al final dijo, me lo voy a defender. Al final lo voy a defender. No, regalado, el caballo se gole. Regalado. No importa. Regalado. Regalado murió en el 80. Qué barra. Se juega raro acá, eh. Bueno, pero siempre se juega raro. El caballo lo tenía hace como... Pero eso no es... Mirá, 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 se me... Sí, lo viste vos, ¿eh? Hace de joder. ¿Qué tomaste? Pero, ¿qué tomaste? Muy troll. ¿Qué tomaste, pastillas pa' la vista? Pero, ¿qué tomaste? No ven ni la colonia. ¿Qué tomaste? Levantate, retardo. Bien dicho, maestro. Biólogo, levantate, maestro. ¿Dónde se le va a dar? ¿A dónde? ¿Con sabanes? ¿Qué se hace acá? Mirá, se lo metió en las verijas. ¿Vos también, lomo? Acá nadie le importa nada. Voy a buscar ese a... Acá nadie le importa un carajo. El glacial empírico. ¿El qué? ¿El glacial? ¿Qué es eso? No, mi hijo. No, no, no. Mirá los alfileres apuntando para allá. No, no, maestro. Ah, no sé... Bueno. Vamos. ¿Primero o primero? Vamos. Bien, primero o primero. Primero o primero. Entran Duli. ¿Cómo? Vamos, que se va a coger el chepín. ¿Vamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Eh, eh, ojo, ojo. Ojillas. Ojillas que te... Que bailas el caramelito. Pero vos también ve comer alfín primero. Sí, comer alfín, ¿no? Pero qué tipo bárbaro vos. Me parece que era mejor, ¿eh? Qué bárbaro. No se puede creer esto. Déjalo, no lo asuste, no lo asuste, no lo asuste, no lo asuste. Creo que no está asustado. Mirá, se dola en la columna cerrada. No asustes. No asustes. A ver. Qué bárbaro. Qué... Qué... Qué concepto, General, y esto. Pero en un futuro... Viste qué gran concepto. Son... Son conceptos de La Habana, nuevos. Son míos. Son cosas nuevas. Hay que respetar los conceptos del señor. Son míos, son mis conceptos. Vámonos de ahí, biólogo. Vámonos, vámonos. Es una cerrada, que boludo. Oye, chau. Joder. Son conceptos de La Habana. Ahora. Esa fue puro. Ahora, cojones, ahora. Y no comés. Ahora, cojones. Mirá, ya los golpes, ¿eh? Ahora, vas a estar en el andén. Vas a estar al 23. Vale, le trancas la columna, el biólogo. Te va a agarrar Andresito, ahora. Tírate. Uy, biólogo. Tírate. Tírate, cojones. Uy con el rey, enfermo. Sí, con ese caballo cualquiera. Mirá, uy, te dije. Uy, uy, uy. Ahora la dejás penetrar. Uy, uy, uy. Metete en las últimas cuevas. En Cabernate. Ahí te lo buscó. Y ese adónde, va a querer cambiar. Y bueno, que cambie él, si quiere. Quedate con la columna, biólogo. Claro, quedate con la columna, vos. Hace algo, con la vida. Quedate con la columna, cojones. Pero qué lento, vos. Ah, no, era más allá. Pero qué raro se juega acá. Mirá. No aguantó, no aguantó. Mirá. No aguantó. ¿Qué es esto? ¿Prendiste la moto? vamos, vamos eso va ahí bueno, por lo menos vio una pero que te has perdido ya jajaja, cojones no, no, no pierde, quien va a perder ay, fue Sabáner fue Sabáner, sí fue Sabáner, cojones mira, se nos fue, se nos fue la biología, carajo, un minuto un minuto, te dije que jugaste lento una plaga muy bien, Lomo, para Vanessa Sosa, viejo que grande, Lomo ¡Gracias por ver!